Pero, con mucho cuidado, yo quiero mucho al país del Ecuador y también a mi país. Mi país también va a pasar por una situación muy difícil, muy difícil, y quiero que todos, todos estemos bien. Bien, se ve, se ve en la parte de Guayas, el Ecuador, se ve como que se quieren subnevar algunas personas. Entonces tiene que tener control el presidente. Ahora, yo le pido a la nueva presidenta, vuelvo a repetir para el Ecuador, porque va a tener una presidenta mujer, que tiene que tener todo, poner todo de su parte para que el país del Ecuador no quiera haber mutido. Quiero verlo bien. ¿Tienes alguna pregunta, Carlitos Matamoros? Charito, estoy un poquito, estoy un poco impactado con lo que me dices. No es la primera vez que nos hablas de que una ciudad de las costas de Ecuador podría desaparecer. Bueno, una ciudad de las costas de Ecuador podría sufrir graves daños. Es la segunda vez que lo dices. Sí. Sí, y me da mucha pena porque he visualizado, se puede visualizar, puede ser Manta, puede ser Quevedo. ¿Salinas? Puede ser Quevedo o Salinas. Pero veo, tú sabes, Carlitos Matamoros, que no puedo visualizar bien, pero sí, la otra sí es Manta y la otra puede ser Salinas o Quevedo, ¿no? Entonces, yo quiero que estén muy atentos. Por eso, yo regresaré al Ecuador, pero quería decirles esto porque no sabemos en qué instante va a pasar. Charito, al parecer, y esto te lo digo porque pueden ser dos cosas. O se ha dejado de viralizar las noticias de asesinatos sangrientos o se ha calmado un poco la situación. ¿Cómo ves la situación en cuanto a la seguridad de nuestro país? ¿Cómo ves la situación en cuanto específicamente a la delincuencia en nuestro país? Por eso yo digo que tienen que votar bien. Ahorita yo veo la delincuencia en el Ecuador muy, pero muy mal. Yo hago un llamado al presidente Lazo, bueno, que ya es hora que haga un armamento. Le queda poco tiempo, ¿eh? Le queda muy poco tiempo al presidente Lazo. Un poco tiempo, pero en ese poco tiempo ustedes, todos los ecuatorianos, tienen que saber votar y pensar. Una mujer preparada, o sea, un hombre el que suba, pero que sea en todas las ramas, que sepa bien cómo desempeñarse. No hundir al país, porque si no se me hunde Ecuador. Charito, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que está ya, todo el mundo ha predicho, en base a estudios científicos y todo esto es algo real, de que viene el niño, pero al venir el niño es probable que vengan con muchas enfermedades, porque recordemos que el estancamiento de aguas, todo esto puede traer enfermedades. ¿Qué va a pasar con respecto a eso en el país? Sí, para todo el país nos vienen muchas enfermedades. Ya está una enfermedad. De hecho, sí, ya están desatadas. Ya hay una enfermedad, entonces yo le pido a el Ecuador, y le pido al presidente, vuelvan a sus mascarillas. Como también lo digo aquí para mi país, ¿no? Porque están en el ambiente, entonces eso se nos puede, hay personas que están muy débiles, el Ecuador, yo lo quiero mucho, por eso quiero que se cuide la gente, y el presidente diga las cosas, el poquito tiempo que le falta que haga algo más por el Ecuador. Hay muchas matanzas, muchas muertes, personas inocentes que mueren, no quiero que se me muera, no que vayan a decir, Charito solo habla de muerte o dice de muerte, no. Porque yo veo lo digo. Correcto, una última pregunta, ya para poder dejar que continúes con tus labores, y bueno, agradeciéndote esta preocupación y este cariño que le tienes a esta tierra, que te ha abierto las puertas, y bueno, aquí te queremos mucho, tú lo sabes, en el Ecuador. Charito, la farándula, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la farándula? O sea, ves por ahí algunos acontecimientos que por ahí un poquito complicados para alguien de farándula, conéctate con la farándula ecuatoriana y dinos qué es o qué vaticinas para los siguientes meses. En la farándula ecuatoriana hay personas que están metidas en muchos problemas, no voy a decir nombres, no voy a decir tampoco, pero sí veo que va a salir adelante la farándula. Yo, como siempre les digo, cuídense, cuídense, periodistas, farándula. Salen dos personas muy famosas de la farándula, que va a lucir mucho, va a engrandecer mucho la farándula. No sé si es cantante o qué, pero es mujer, ya. Va a ser muy, muy exitosa para la farándula. En cuanto a la farándula, sí, también tienen que cuidarse. De nuevo repito, me preocupo mucho por los periodistas. Ya, relacionado a que veo muerte, sí hay que se ve un accidente, pero no va a morirse. Tienen que cuidarse mucho, pero sí les sale en estos últimos meses, que ya, bueno, nos falta poco para que se vaya el 2023. Yo le deseo la farándula ecuatoriana. ¿De tránsito, accidentes de tránsito? Va a ser un accidente no de tránsito, como que si los estuvieran siguiendo o las están siguiendo. También son mujeres, también son mujeres. Sí, sí, entonces ya, entonces tienen que tener mucho, porque muy, muy, lo de la farándula hay chicos que son muy jóvenes y se meten en cosas que no se deben de meter. Correcto, correcto. Entonces, estoy libertando de mi equipo. Desde mi país, estoy más con libertad para decirle al pueblo, al país del Ecuador, que los amo y los quiero mucho, que se cuide mucho de la farándula. De meterse en cosas ilegales, tal vez, de meterse en cosas ilegales, y a través de esto puede venir un... Sí, Carlitos, sí, Carlitos, Matamoros, creo que me le agarraste en cosas ilegales, cosas indebidas. Entonces, tanto como los chicos reality también, tienen que cuidarse también, ¿no? Si hay chicos reality, tienen que cuidarse. Esto va en todo. Hablo por Guayaquil, quito en todo, absolutamente todo lo que es Ecuador. Muchas gracias, mi querida Charito. Listo, esperamos tenerte pronto acá en el Ecuador, y bueno, cuando estés aquí, ven a visitarnos, sabes que esta es tu casa, te queremos mucho. Charito querida, bendiciones para ti, y que Dios te tenga muy bien, como siempre.